¡Hola Luis! Pues mándale a... ¡Baldín! ¡Dial! Hola Lito, hola Lito ¿Estás grabando? ¿Vale? ¿A que tú no sabías que yo aquí puedo grabar? Vamos a meter un paquete No puedo grabar aquí, pero sin... sin mi cara ahí Vale, pues ok, te borro de aquí Ya no quiero saber nada de aquí Marisol, di algo Vale, ya me voy de aquí Ya no quiero saber nada de vosotros ¿En ese sentido? O aquí A ver qué Miguel, di algo para vida moderna Para prosperidad Para prosperidad Teño un vídeo tío Teo que flipas tío Un vídeo de cuando te debías grabar a tu hijo Hombre, Fabio tenía desde 6 años Acordate que bailabas con Fabio aquí abajo ¿Estás grabando a tu hijo? Tío, eso sí que manda carallo, eh Eh, chaval Eh, Miguel, di algo Miguel ¿Dónde va a ir por aquí? Miguel, tengo una foto de tu, eh Cuando estabas aquí Cuando tenía un local Acorda esta coaflor Hola Hola Los mejores laboratorios naturales del mercado Y además al mejor precio Entregándoselo en casa en 24 horas ¿Habrá la oportunidad? No en esa foto ¿eh? Estaba en la cámara Que va a ir por aquí hay chico de tireo fernando dime algo para prosperidad estamos aquí en la novena después salides en youtube ¿qué quieres? así me gusta a ver chaval hay algo para Pamplona yo aquí no sé eso hay un micrófono ahí no hay problema ningún tú sales como en la televisión si, para lo que quieras desde la televisión yo tengo un micrófono pero tengo un micrófono tú sales perfecto digo que quieras no te digo nada que tenga que ver a ver esa mujer después me va a dar caña a mí que no quiero meterme en el lío cuidado cuidado a ver qué dices o podemos bañar dime algo que sea estamos celebrando la última novena por este año mira que después sales en internet bueno vamos aquí un poco porque así después hacemos internet la última novena por este año entonces no hay gente mucha gente mucha gente mucha gente que es uy qué caballo Hola Adolfo, ¿por qué? Ahora dime algo. Dime algo Adolfo, y a la familia que está en Suiza. ¿Se oye bien o no? La Virgen. Vale, venga, muchas gracias. Bueno, ahora ya estamos, así, soltados. Está la fiesta encima. Mañana es uno de diez. Vale, pero bravo, no te preocupes. Pero hoy vos ponernos en actitudes de oración cojando la entrada. Pero la nena se rira, ¿no? Qué pena. Mira para ahí. Dialgo para la prosperidad. Dialgo para la prosperidad. Quechoba. 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 Estalgo para, quechoba. Quechoba. Que pinch parecelock the trois und mor yazarmi su come. Retmentada es el día Among the monstruoro Euro всем. Quechoba. A date de veintidid мы. de vivir, queremos, queremos un mundo, un mundo que se llama escuro, queremos, queremos un mundo, un mundo, oito máis o máis, xa no estés aquí, nos han aiciñado o teo, pero o agarismo nos echa, da delicia de vivir. Lectura del libro del Génesis. Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre, ¿dónde estás? Él contestó, oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. El Señor replicó, ¿quién te informó de que estabas desnudo? Es que has comido del árbol del que te prohibí comer a las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establez constilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú leieras en el talón. Yo he dicho que hay un último tema, pues, que hay también una verdad de fe, que es o da Virgen Nai da Iglesia, que es un título de nuestros tiempos, que son de nuestros tiempos, o Coutilio, que é más noviños y non éramos rapaces, e unha das cosas que dixeron, pues, que se abrisen, este título que yo via gozando de sempre. Como ves, por ejemplo, a Asunción y la extensión son muy recientes, un 10 años y otro 12 años, y bien clarísimo que tienen todas las cosas de la extensión. Entonces, preguntar, preguntar si nos habla tanto de San Antonio como de que él no es el centro. Digo yo que, oye, pues está en relación también física, uno y otro, no solo porque yo creo a mi cosa, y eso es lo que es también los que te están manipulados. Nos somos un pueblo, unos y otros caminamos. Además, es donde realmente Jesús se acerca a nosotros, como fue también Viedes cuando producía la fundación de él. Él está en la cruz, pues ya fue martirizado, machacado, y las últimas palabras que dicen, pues mira, él te es o te un filho, el mundo, que lle presentamos al Señor. Pedimos en primer lugar para o Papa, para los obispos, para los sacerdotes, para que sean fieles reflejos de Jesucristo en esta saciedad, roguemos al Señor, emigrando sin papeles, como poden, por su orden de fama, o por la guerra en sus países, para que encontren facilidades, ayudas, acudida, roguemos al Señor. Pedimos también por la gente que está en sus pueblos, para que el Señor nos conserve la salud, los días su alegría, y faga también que estíamos ahí transformando el pueblo de él, y aquí, donde vivamos, roguemos al Señor. ¡Gracias! 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 de quien implora tu protección, de quien implora tu protección. Madre del alma, tuyos seremos y te queremos hasta morir. Villar de condes, que te ama tanto, bajo tu manto quiere vivir. Eres del cielo, la hermosa senda, eres la prenda de salvación. Por eso, Madre, tanto te amamos, que te entregamos el corazón. Vuelve a nosotros esos tus ojos, que aquí den ojos ante tu altar. Te prometemos por nuestra vida, Madre querida, no te olvidas. Madre querida, no te olvidas. Adiós, reina del cielo, Madre del Salvador. Madre del Salvador. Dulce, prenda, adorada, de mi sincero amor. Madre, nació María, nació entre el corazón. Te lo entrego, Señora, dame tu bendición. Adiós, adiós. Adiós, oh Madre mía. Adiós, oh Madre mía. Adiós, 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 oh madre mía, adiós, adiós, adiós.